Fórum, el valor del conocimiento Bienvenidos a Fórum Actualidad La autorización del Consejo Municipal puede ser requisito determinante del contrato estatal en algunos eventos Este tema lo ha desarrollado el Consejo de Estado Y nos acompaña el Dr. Rodolfo Correa Doctor Correa, ¿en qué eventos resulta determinante para contratar la autorización previa de los consejos municipales? Pues, doctora Juliana, como lo establece la Constitución y la Ley 80 del año 93 Es requisito indispensable siempre que el Consejo Municipal así lo haya determinado En un acuerdo que, por supuesto, debe ser aprobado conforme al reglamento de la respectiva corporación Doctor Correa, ¿tiene competencia el Consejo de un municipio para crear requisitos de formación y adjudicación de los contratos estatales? No, doctora Juliana, recordemos que la contratación estatal está regida por el Estatuto General de Contratación y las leyes especiales Y esta competencia le corresponde estrictamente al legislador Doctor, entonces, ¿qué sucedería en caso de que el acto administrativo de autorización previa emanado del Consejo Municipal sea declarado nulo? Pues, en esta sentencia que usted, señor suscriptor, podrá verificar en la parte inferior de la pantalla El Consejo de Estado claramente ha señalado que en caso de nulidad del acto de autorización También surtirá la misma suerte el contrato estatal Muchas gracias, doctor Correa Para la ampliación de este y otros temas puede visitarnos en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento